... ...disfrutamos del verano y disfrutamos de las fiestas que recorren todo el panorama de Navarra... ...más de 20 pueblos siguen en fiesta, ya nos han comentado ahora mismo nuestros invitados... ...que mañana comienzan las fiestas de Marcilla y continúan las fiestas en Noa... ...y les contamos ahora la bajadica del ángel, nos lo cuenta Rebeca Hermoso de Mendoza. Estamos a punto de vivir uno de los actos más importantes dentro de las fiestas grandes de Noaín... ...se trata de la bajada del ángel San Miguel desde la parroquia antigua hasta la parroquia nueva... ...una procesión, un acto que fue impulsado por una sociedad gastronómica de la localidad allá por 1984... ...en esta cita los vecinos de Noaín quieren presentar su cariño al arcángel San Miguel. San Miguel yo le canto... ...como miga de Navarra, como miga de Navarra... ...a San Miguel yo le canto... ...Alfonso Gainza es el párroco de esta localidad de Noaín que precisamente hoy celebra uno de los actos más importantes... ...es la bajada del ángel de la parroquia antigua a la nueva parroquia de San Miguel. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y queremos también conocer un poquito de cerca esta tradición, por qué se celebra y por qué tiene tantos seguidores aquí en esta localidad. Bueno, como en todos los pueblos de nuestra geografía navarra hay unas tradiciones que en el fondo de alguna forma están manifestando... ...la creencia y la fe de la gente sencilla y así también pues esta tradición de la bajada del arcángel San Miguel... ...desde la iglesia antigua a la iglesia nueva pues es otra manifestación, en este caso de Noaín... ...que representa a los ciudadanos, el gentilicio de aquí y que de alguna forma las está identificando... ...precisamente en las fiestas patronales en honor precisamente de su patrón que es el arcángel San Miguel. Esta tradición comenzó en el año 1984 cuando se inauguró la iglesia nueva... ...y bueno, continúa ininterrumpidamente todos los años, como acabas de comentar, pues con una gran creencia y un gran cariño... ...especialmente de todos los niños, pero de todas las familias de Noaín, ¿no? Porque es un acto pues muy cercano, es un acto que en el fondo está reflejando el cariño que también la gente le tiene... ...precisamente a su patrón y una manifestación de su fe también popular y también pues llena de un ámbito de festivo, por supuesto, y al mismo tiempo de fe, ¿no? Y culmina además con una ofrenda floral por parte de los más pequeños de la localidad. Exactamente, ese es el culmen de la bajada del ángel, ¿no? Una expresión preciosa de cómo los niños desde bien pequeñitos, desde bebés incluso, ¿no? Pues traen esa flor, esas flores a nuestro patrón que, bueno, pues en el fondo es el cultivo en la familia de la fe. Bajamos en el santo abajo a la iglesia y el 29 de septiembre lo subimos arriba, de tradiciones. Es un día bonito. Sí, sí, precioso. ¿Por qué te gusta? Pues me gusta pues porque tengo devoción al santo, a la iglesia. Muy bien, muy contenta, es muy a gusto. Y ahora esperando la bajadica. Y ahora esperando la bajadica, como todos los años, que es tradicional, la bajamos ahora a la iglesia nueva y luego el día de San Miguel la volvemos a subir aquí. Y ya se queda para todo el año en esta iglesia. O sea que tú vienes siempre, ¿no? Siempre, siempre, sí, me gusta muchísimo. ¿Y por qué esta cita es importante? Pues porque llevo muchísimos años aquí, soy de Tazalla, pero me gusta esta tradición. Antes estaba siempre el santo aquí y ahora, pues al estar en la parroquia nueva, pues se hizo como una procesión bajarlo de aquí a la iglesia nueva y después el día de San Miguel se sube de la nueva aquí a la vieja. ¿Por qué llevas flores en la mano? Porque es San Miguel. ¿Qué vas a hacer con ellas? Dárselas a San Miguel. ¿Vienes siempre a darle flores a San Miguel? No. ¿Cómo que no? Sí, que no, sí. Sí, me estás engañando. ¿Y qué tiene? ¿Por qué es bonito esto? ¿Te gusta? Sí. Cuéntame qué llevas en la mano. Llevo flores para el santo. ¿Por qué? Porque el santo es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¡Gracias! Y así con la ofrenda floral de estas nuevas generaciones de los más pequeños de Noain termina este acto, esta bajada del Ángel San Miguel, con todos los vecinos de la localidad presentando su cariño y su respeto. Cariño y respeto, sin duda alguna. Gracias Rebeca por todo ese recorrido a esta bajada del Ángel. Siguen las fiestas por Navarra, pero hay muchas personas, de ellas siempre nos acordamos también en el programa, que no pueden ir de fiesta por diferentes motivos. Quizá porque su salud no se lo permite o su ánimo, porque no se encuentran con ganas de ir de fiesta. Para aquellas personas que se quedan en casa, les hacemos también algunas recomendaciones. Bestias del Sur Salvaje es la película que te recomendamos para quedarte en casa aquí, en Entérate Verano, la conmovedora historia de Jusjupi. Una niña de 6 años a punto de quedarse huérfana. Rodeada de animales salvajes, descubrirá lo frágil que es el mundo que le rodea. Una odisea en la que esta diminuta heroína deberá aprender a sobrevivir a una catástrofe imparable de proporciones épicas. Son uros, unas criaturas feroces. ¡Se acerca una tormenta! ¡Se acerca una tormenta! No os vale que aprendáis a sobrevivir. Soy tu padre y mi deber es cuidar de ti. ¡Vale! Cuando todo se calma detrás de mis ojos, veo lo que me hace ser... ¡Al ruto! ¡Al ruto! ...volando por ahí en trozos invisibles. Veo que soy un trocito de un enorme, enorme universo. El disco de esta semana es Fragmentos de una explosión. El dueto pamplonés Muy Felini presenta un disco intenso con estribillos pegadizos y canciones enérgicas. Tengo que quedarme aquí, lo tengo todo visto. Casas, árboles y plazas siempre es lo mismo. Estoy harto de esperar, encontrar un hueco en este sitio. No tengo nada que aferrarme, me marcho de este mecanismo. Voy a salir de esta ciudad. No me puedes acompañar. Voy a salir de esta ciudad. Mi vida está en otro lugar. No te puedes acompañar. El despertar de la señora Prim es la novela que te recomendamos esta semana. El libro de Natalia San Martín cuenta la historia de Prudencia Prim, que atraída por un anuncio, llega a Sandy Dinero de Arnois, un pequeño lugar lleno de encantos, cuyos habitantes han declarado la guerra al mundo moderno. No me da igual lo que se hable, yo soy bueno con las lenguas. Puedes ir a visitarme, Londres, Roma, San Francisco. Si total me da lo mismo, no quiero estar en este sitio. Voy a salir de esta ciudad. No me puedes acompañar. Voy a salir de esta ciudad. Música y literatura y cine, por supuesto, entre otras cuestiones para disfrutar también si disfrutamos del tiempo libre en nuestra casa. Si queremos salir, tenemos mil opciones. Por ejemplo, en Artajona este fin de semana se celebran las Ferias Medievales, que tienen ya mucha tradición. Más de 10 años se llevan celebrando. Nos acompaña Beatriz Mendía, que forma parte de la organización y además es la alcaldesa de esta localidad. Y Estrella Iriarte, que también durante mucho tiempo ha sido concejal del ayuntamiento y forma parte también de la organización. Beatriz, ¿qué tal estás? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y Estrella, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Todo preparado en Artajona ya? Sí, ultimando. Que se han desaparecido y está todo ultimado. Sí, señora. Bueno, Feria Medieval, que lleva muchos años celebrándose, que es ya una institución prácticamente, son muy conocidas en Navarra, vuestras ferias. Contarnos, bueno, cuál es lo más destacado, el acto que podríamos reseñar principalmente, ¿no?, de toda la serie de actos que habéis previsto para este año. Bueno, pues prácticamente los actos centrales son cuatro. Tenemos el pregón, tenemos el pregón, después a continuación la llegada de Saturnino a las Terras, contando un poco cómo llegó la Virgen al pueblo. Sí. Por la tarde tenemos una representación que la organizan personas del pueblo también, la boda de Doña Urraca con García Ramírez. Y todos son del pueblo, unas 80 personas colaborando. El domingo por la mañana tenemos la llegada de los canónigos de Toulouse, que es otro de los capítulos que solemos recalcar de nuestro... Sí, cuéntanos un poco, Estonia, ¿en qué consiste? Los canónigos de Toulouse. O sea, ¿cuál es la acción, no?, que se lleva a cabo la actividad. Bueno, cuando Artajona todavía no tiene la iglesia que hoy tiene, llegan los canónigos de Toulouse, antes estaban los de San Juan de la Peña, y lo que hacemos es la llegada de estos monjes al pueblo, digamos, con la representación grande, con reyes, con soldados, los canónigos cantan, también son todos del pueblo. Por ejemplo, digamos, les damos la bienvenida. Es un poco ceremonioso, tampoco voy a desvelar todos los detalles. Bueno, hay que verlo, está claro, ¿no? Y hablemos también de ese pregón, inauguración, el encuentro, ¿no?, con la historia de Artajona. Pues este año tenemos como pregonera a Marta Mendía, que creo que por todos conocida, conocidísima atleta, saltadora de altura, que decir de ella, récord de España, participante en los Juegos Olímpicos, medalla al mérito deportivo, ¿no?, en el 2010. Medalla al mérito deportivo del 2010, creo que es bastante reconocida y que tiene vínculos con Artajona, que es lo que se intenta siempre, por lo menos una mínima relación que tenga el pregonero con Artajona. Y bueno, ya no sabemos lo que nos dirá de pregón. Sí, luego tenéis la representación histórica, ¿no?, de la leyenda de la Virgen de Jerusalén. Sí. Vosotros ven los actos que no debemos perdernos el sábado a partir de las 12, 12 y media. Sí, la continuación del pregón, eso. Es un poco curioso también. Sí, cuenta cómo llegó la Virgen de Jerusalén a Artajona, con el Saturnino Lasterra, que es el que supuestamente trajo la Virgen, porque históricas hay muchas facetas y digamos que teatrales otras. Para nosotros los artajoneses es la que nos vale. Eso es. La buena. Entonces representamos la llegada de la Virgen a Artajona, los problemas que tuvo, la tuvo que dejar por el camino, volvía, bueno, cómo llegó, un poquito contando la historia. Es la historia, ¿verdad? Y todo ello en un marco, bueno, pues estamos viendo imágenes de otros años que nos lleva al medievo, a la media, bueno, pues todo ese ambiente. Tendremos exhibición de cetrería, lucha de caballeros, que es muy espectacular y que gusta mucho. Sí, la verdad es que cada año vienen más visitantes, parece que podía parecer lo contrario, que ya la gente está igual un poco cansada, cada vez hay más festivales medievales en muchas localidades, pero la verdad es que a Artajona cada año viene más gente y el sábado hay muchísima gente y el domingo te sorprendes y todavía más. Este año se nos ha olvidado comentar que el domingo también tenemos el concierto de Mighty Toys, es una también muy conocida en la iglesia San Saturnino, bueno, a ver qué es una novedad, a ver qué tal resulta. Habéis introducido este apartado musical también en el marco de la feria medieval, ¿no? En cuanto a los talleres de artesanía, ¿qué tipo de artesanos van a acudir este año a Artajona? Pues tenemos de todo tipo, desde herreros, alfareros, gente que trabaja con madera, un poco los oficios antiguos que había antes. Sí, sin olvidarnos los comestibles. ¿Los? Sí, tenemos como dos apartados, talos, chorizos, quesos, eso era también muy importante. Sin duda. Y este año también tenemos la taberna nueva, digamos, la taberna. La organización ha abierto una taberna para recaudar fondos, para que todo el mundo esté envitado y vaya para allí. En la que se comerán pinchos medievales con vasija medieval y bueno, en el ambiente medieval. Eso es, bueno, también contáis, ¿no? En el programa que durante todo el fin de semana habrá un campamento militar en el cerco, talleres infantiles en el cerco y por supuesto animación callejera con Pablo del Mundillo. En cualquier momento te encuentras a cualquier visitante sorprendente, que bueno, que la verdad es que a la gente le gusta mucho. Bueno, ferias de Artajona que van a más, todos los años se vienen celebrando con gran éxito en una población de unos 1700 habitantes que abre sus puertas y sus brazos a todos los visitantes de Navarra y de otros lugares, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Beatriz Estrella, que lo paséis fenomenal y que el año que viene estéis aquí y nos lo contéis de nuevo, sobre todo el éxito de este año y las novedades del que viene, ¿de acuerdo? A vosotros. Gracias, ya está. Fais todos invitados. Ya está pronto, gracias, de verdad. Ya nos han invitado a fiestas de Marcilla, ahora tenemos que ir a Artajona, les invitamos ayer a Obarte Araquil, tenemos muchas citas este fin de semana y más todavía en nuestra agenda, vean. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues así vamos de fiesta y también de exposiciones, les mostramos ahora las imágenes de la exposición que continúa en el Museo Reina Sofía, en la capital de España, en Madrid. Esa exposición que ha tenido un gran éxito, como saben ustedes, una muestra acerca de lo mejor del pintor de Dalí, que bueno, pues ha tenido muchísimo éxito y además todas las galerías cercanas al Museo Reina Sofía también se han visto muy favorecidas, sin duda alguna, por la gran afluencia de visitantes. También incluso los recintos de hostelería han valorado positivamente la presencia de esta muestra, como decimos en el citado Museo Reina Sofía, muestra que continúa, así que si van a ir a Madrid, pues no se lo pierdan, se lo recomendamos vivamente, también aquí en Navarra Televisión, que somos muchos los que hemos visitado esa muestra. Bueno, son imágenes del entorno, como decimos, del Museo Reina Sofía de Madrid, pero si se quedan en Pamplona también tenemos otras opciones, tenemos por ejemplo el concierto de Iguana Tango, que bueno, pueden disfrutar de él también esta tarde noche aquí en Pamplona, ¿no? Si así lo desean, pues ahí tienen al menos un poquito de la música de este grupo español. No sé si saldrá bien o si bien saldré por la puerta de atrás, sé que si quiero vivir me la tengo que jugar, vuelvo a sentir que el sol rota mi piel y que quiero gritar y que me siento bien. Poco a poco vamos, poco a poco, y ya el tiempo nos dirá, poco a poco voy, un poco loco, solo me dejo llevar. Pues con música les decimos adiós, ya saben que mañana si lo desean tienen una nueva cita aquí en Entérate, les ofreceremos los mejores momentos que hemos vivido a lo largo de esta semana, que disfruten del fin de semana, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!